El Estado debe asegurar los derechos humanos y el derecho a la información es uno de ellos. Y nosotros cumplimos ese requisito también de Costa Rica del 45, asegurar el derecho a la información y con esta variedad que ahora podemos ofrecerles. Que todos los medios, no importa si son de un tipo o del otro, si son sindicales, cooperativos, culturales, escolares, tengan la información de la misma jerarquía y al mismo tiempo que lo reciben todos los grandes medios y los grandes conglomerados de medios. Es decir, que ustedes van a tener en las revistas la información tal cual en el mismo momento que la recibe el Grupo Clarín, TN, Canal 13, La Nación, etcétera, etcétera. Los Andes, La Voz y con el mismo texto, la misma jerarquía y el mismo compromiso en que nosotros se lo enviamos a todos los medios y pues cada uno hace lo que cree conveniente. Estamos redefiniendo el rol de un Estado que está para proteger, facilitar, generar condiciones de igualdad y garantizar esa independencia que no se puede sustentar si no es con recursos también y facilidades. Y entonces, insisto, la mano abierta y el ledo corto. La mano abierta para empujar y el ledo corto para no decir ni marcar contenidos. No hay ningún condicionamiento en el proyecto que este Estado plantea para el fomento de las revistas culturales. Nosotros solo nos debemos a los lectores que son los que nos sostuvieron hasta ahora y por supuesto queremos más. Creemos que este es un paso, vuelvo a decir, importante y pequeño para lograr que sean tomados en serio porque somos medios de comunicación y somos medios serios de formación de opinión, no somos medios de manipulación. Somos periodistas, somos independientes, no somos la alternativa de nada. Esto es el periodismo, señores. Y es prolongación de una política que hacemos desde Cultura también, desde Industrias Culturales, que ha sido el subsidio a revistas, a las que por supuesto no les pedimos ni más ni menos que sigan existiendo. Esta es una concepción del Estado muy particular, que es el entender que es lo contrario del neoliberalismo, es decir, que deja que la ley de las junglas se imponga. Como revistas nos empezamos a organizar para empezar a trabajar con el Estado en otra relación que no sea simplemente a los gritos o a las patadas, como hemos estado históricamente, pero también para que haya un reconocimiento de que aquí hay un sector que ha batallado y ha resistido políticas culturales y hasta políticas que como ningún otro sector del periodismo lo hizo.